Caminé hacia ti para verte Mientras caminaba entendí que volaba porque tú me atraías Y pensé mil veces qué hacer una vez aquí Pero nada me preparó para lo que sentí Hueles a amor, hueles a paz, hueles a pasión Hueles a luz y a pureza, hueles a ternura Mientras tú me oías decir Que tú eres exenso, eres eterno, eres tan poderoso Eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable Eres exenso, eres eterno, eres tan poderoso Eres tan fiel, eres mi Padre, tú eres incomparable 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 Por estar rendido y poder adorarte Mi ser desborda de gratitud Incomparable 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 Eres exenso, eres exenso, eres eterno, eres tan poderoso Eres tan poderoso Eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable Eres exenso, eres eterno, eres tan poderoso Eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable 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 Gracias.